Fundación Jorge Calles Broca y Radio Fórmula Tabasco presentan las cápsulas Orientación con Valor Papás, muy buenos días. El tema de hoy, la autoestima. ¿Pueden mis hijos tener una autoestima sana si su papá y su mamá no la tienen? No. Desafortunadamente, eso no es posible. Nuestra autoestima se refleja en todas nuestras acciones y la educación de nuestros hijos no está excluida. Por lo tanto, es importante que yo como adulto empiece a observarme para poder reconocer qué fue lo que no se me dio, qué es lo que me hace falta y poco a poco ir aprendiendo que yo merezco todas las cosas buenas que la vida tiene para ofrecer y poder ofrecérselas a mis hijos, trabajando en ellas, poco a poco, observando. La autoestima es inherente a la naturaleza humana. La autoestima es lo que pensamos de nosotros mismos, cómo nos valoramos, cómo nos sentimos con respecto a esos sentimientos y cómo aplicamos todo ello a nuestra vida. La manera en que nos vemos a nosotros mismos es el punto de partida, cómo nos desenvolvemos en todos los ámbitos de nuestra vida. Si deseamos evolucionar como personas, tenemos que empezar por reconocer y después cultivar todos esos aspectos. La clave es aceptar lo que somos, identificar aquellas actitudes que nos alejan de nosotros mismos y pasar a la acción para transformarlas. ¿Por qué existe la autoestima? La autoestima existe porque tenemos autoconciencia, estamos dotados de la capacidad de reflexionar y observarnos. ¿Tenemos todos autoestima? Por supuesto. ¿Todos tenemos la autoestima igual? No. Desafortunadamente, no. Porque la autoestima depende de nuestra propia historia personal, del contexto, cómo me trataron, en dónde nací, cómo crecí, fui respetada o lastimada o golpeada y no fuimos tomados en cuenta. Por lo tanto, ya sabemos que todos tenemos autoestima. No todos la tenemos desarrollada en igual medida. La propuesta del día de hoy es que aceptando nuestra autoestima como está realmente, esta pequeña reflexión nos permitirá adquirir un compromiso para trabajar en la evolución de una buena autoestima. Las características de una autoestima sana son apreciación personal, estar seguro, poder opinar de una manera abierta, ocupar el lugar que me corresponde en mi vida personal, profesional y en la sociedad a la que pertenezco. Te invito el día de hoy para que reconozcas que si la violencia ha estado en tu vida, puedas decir, no la quiero, ni en mi vida, ni en la de mis hijos. Muchas gracias. Grupo Presente Multimedios Evolución Comunicación Compromiso